Bol Parral te llena de emociones, disfruta del boliche en Parral jugando todas las líneas que quieras, viernes, sábado y domingo por solo 60 pesos, además puedes unirte a nuestras ligas y ser el pilar de tu equipo, conoce la calidad de nuestras mesas de billar y de hockey y de aire, Bol Parral llena tus emociones en Avenida Escobedo, Colonia La Huerta, Bol Parral Ernesto Franco, mejor conocido en el ambiente bolichista como el Chato, Chato para que nos comentes cuáles son tus impresiones de este torneo organizado por el Bol Parral Antes de que nada, muchísimas gracias por la invitación, bueno, que les puedo decir, el boliche es un deporte de convivencia y la verdad esta organización que están haciendo para que vengamos a practicar y vengamos a convivir principalmente ya el quien gane o no, siempre va a ser un albur, aunque vengas muy preparado o no vengas preparado, siempre tendremos que adaptarnos a las mesas pero la organización bastante buena, el ambiente increíble, la cordialidad de aquí de la gente de Parral, sumamente cordial y amistosa, estoy muy contento de estar aquí A pesar del frío, el ambiente está calientito Sí, el ambiente está calientito, pero el frío, bueno, también allá en la laguna nos nuevó, hace 20 años decían que no nevaba, yo soy del DF, pero tengo ya radicando 4 años en la laguna y me comentan, bueno, que ver nevar es algo increíble y bueno, y que a ustedes les cae bastante fuerte, les cayó eso fue, bueno, es algo más agradable todavía, venir a condiciones climáticas, pero calientitas, aunque hace mucho frío es calientito Tú que tienes la oportunidad de participar en torneos nacionales, Chato, platícanos, cómo se encuentra en estos momentos el boliche de México Actualmente estamos en una transición de un cambio de una federación y estamos tratando de trabajar cada quien poniendo su granito de arena, que es lo más importante, que cada uno de nosotros como bolichistas seamos embajadores del boliche para que esto vuelva a nacer Los torneos de antaño, como en los 90, en el 2000, había torneos de 100 equipos se ha perdido un poco, a lo mejor por la economía, se pega un poquito pero trabajando y buscando a los niños para que sean otra vez el futuro del boliche y viendo que esto sea una comunidad, una convivencia, mucho antes que competencia esto nos va a ayudar muchísimo a crecer como humanos para nuestro día a día tanto dentro del boliche como fuera del boliche eso es lo que tenemos que hacer nosotros como bolichistas, hablar bien del boliche para que vuelva a crecer Los estados del norte, Chato, ¿cómo están respecto al centro y sur del país en calidad, en campeonatos? Mira, por la cercanía a Estados Unidos, que están yendo mucho a jugar a Estados Unidos la apertura se ha crecido bastante estamos apostando, tenemos que trabajar muchísimo más en aceitados para podernos emparejar un poquito porque ya practican mucho más con aceitado sport que es un aceitado muy diferente al que tenemos aquí tenemos que trabajar poco a poquito, mucho con la mentalidad y mucho con los pies en la tierra que el boliche es un deporte no de precisión, sino de sentir entonces como es el mes sentir, tenemos que trabajar mucho en la mente de los chicos para que nos podamos acercar más el nivel es muy bueno, estamos creciendo mucho en la Naguna pero falta nuestro granito de arena de cada uno corresponder con eso, con esta experiencia que tenemos transmitirle a los demás y eso es mucho de lo que hago con todos Por último, Chato, ¿cómo ves las mesas del Volparral? ¿Cuál es tu opinión de la calidad de ellas? Están muy bien, no han tenido ninguna falla sino está increíble, está bien a lo mejor nos faltaría a lo mejor trabajar con un poquito más de otros aceitados para que podamos subir nuestro nivel y no nos pagamos en un estándar en un límite tenemos que seguir trabajando en esa parte de que los chicos empiecen a practicar en otras condiciones y yo de ahí sería el único punto de vista que les dijera trabajen un poquito más en otro tipo de aceitado cambiarle a la máquina de aceitar para que puedan incrementar su nivel de juego Gracias y feliz estancia Muchísimas gracias a Parral, a toda la comunidad bolichística de Parral por habernos recibido y bueno, para seguirle dando, gracias American Paint te ofrece pinturas, impermeabilizantes y recubrimientos todo con calidad de exportación no te confundas, estamos en Ángela Peralta y Psicoténcatl no contamos con sucursales, único domicilio deja la pintura de tu casa, negocio, empresas, todo en nuestras manos somos expertos American Paint es solo uno una sola calidad, la mejor llámanos y solicita presupuesto sin compromiso al C-2711-377-85 somos American Paint